Durante las actividades por el tercer aniversario del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Michoacán, se llevó a cabo la 35ª Sesión Ordinaria y Pública del Consejo, donde el Gobernador del Estado, Jesús Reina García y María de Los Ángeles Fromo Urrangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal fueron los invitados especiales. Durante su intervención, Fromo invitó a todos los involucrados a trabajar siempre en equipo para que el nuevo sistema logre estar implementado para el 2014. En su turno, el Ejecutivo Estatal señaló que la expectativa para cumplir con las demandas de la sociedad es la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Manifestó que el Ejecutivo apoyará al 100% al nuevo sistema, advirtiendo que para lograrlo será necesario un gran esfuerzo para el beneficio de Michoacán. Que este Consejo y estas decisiones tendrán de parte del Ejecutivo todo el apoyo y la decisión de llevarlo adelante en los términos que se han propuesto para que a partir de febrero de 2014 inicie su implementación. Tenemos desde luego que hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo que espero sea de tal manera que podamos llevarlo a la ciudadanía de Michoacán, no tan solo la percepción sino la seguridad de que estamos inaugurando una nueva etapa en la impartición de justicia para el beneficio de nosotros. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!